Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio en donde el cielo remonta vuelo en el pananá Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces su oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Aguas del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Y vamos pescando para vivir Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinero Sueño que alzo la proa Y subo a la luna en la canoa Y allí descanso Echa un remanso mi propia piel Calma de mis dolores Ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy vadeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Aguas del río viejo Llévate pronto a este llanto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Aguas del río viejo Llévate pronto a este llanto lejos Que está aclarando Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Que está aclarando Que está aclarando Que está aclarando